Muy buenos días con todos y todas. Soy Natalia Angulo Moncayo, Coordinadora General de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Hacia dónde va la educación superior? Reflexiones sobre la producción académica y la investigación. A propósito de los 52 años de vida del YAEN, la Coordinación General de Investigación, que tengo el honor de dirigir, organiza este evento que busca analizar el sentido de la educación superior en un contexto por lo menos desafiante. Desde una perspectiva social y política, la educación superior se convierte en un espacio de disputa de sentidos, de mirada sobre el futuro y también en un espacio de oportunidades. Así también, desde un sitio de enunciación siempre crítico que caracteriza a las universidades, es importante reconocer que hoy más que nunca tenemos el deber de reflexionar sobre la producción de nosotras y nosotros como académicas y académicos, sobre los estándares y sobre la visión a largo plazo de nuestras investigaciones en concordancia con los grandes objetivos nacionales. Para eso estamos aquí. Gracias por acompañarnos desde varias provincias, además de Pichincha. Están aquí desde Guayas, Loja, Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo y otras provincias hermanas que han confirmado hace poco su presencia el día de hoy. Gracias también a quienes están conectándose a la transmisión en vivo por los canales oficiales del YAN. Gracias a las autoridades presentes el día de hoy en esta mesa de trabajo. Doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior. A la Magíster Saría Moya, Secretaria Nacional de Planificación. Al doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El doctor César Ulloa, vicerector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Agradecemos también a las autoridades de investigación de universidades, autoridades de investigación, de vinculación con la sociedad, responsables de divulgación de la ciencia en las universidades, directoras y directores de centros e institutos de investigación, coordinadoras de programas de maestría y por supuesto a nuestras y nuestros colegas docentes, quienes dirigen proyectos nacionales e internacionales de investigación. Inicialmente, invitamos al doctor Patricio Aro, rector de nuestra institución, quien les dará la bienvenida a este evento y posteriormente explicaré la metodología del evento y presentaré a nuestros panelistas. Buen día, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Buen día con todas y todos. Magíster Zahira Moya, Secretaria Nacional de Planificación. Doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior. Doctor César Ulloa, vicerector de la universidad. Doctora Natalia Angulo, coordinadora general de investigación. Distinguidos colegas, coordinadores, decanos, docentes y funcionarios de nuestra universidad. La conmemoración de los 52 años de celebración, al haber sido inaugurada en 1972 del Instituto de Altos Estudios Nacionales, como un instituto que proyectaba la planificación del país sobre la base de la seguridad y desarrollo, se ha venido desarrollando a través de los años y hoy, precisamente, estamos concluyendo las celebraciones, pues mayo es la fecha y el día magno y junio es desde luego el cierre de estas extraordinarias celebraciones académicas y culturales, porque ese es el camino de nuestra universidad. La universidad, con docentes, con alumnos, con estudiantes, con funcionarios, tiene que orientarse por ese rumbo, por el rumbo de la educación, por el rumbo de la cultura, por el rumbo de el destino de la patria. Ese camino fue marcado en un escenario especial. Córdoba, en el cono sur, hace ya un siglo y cinco años, fue el escenario en donde se determinó claramente hacia dónde debía ir la universidad. Y los preceptos establecidos en Córdoba han durado más de un siglo para la educación superior latinoamericana. El co-gobierno es esencialmente sustancial. El co-gobierno está orientado a dedicar el camino y abrir el camino hacia dónde debe ir la educación superior y hacia dónde debe ir la universidad. No el co-gobierno está para poner obstáculos y detener el progreso de la educación superior como servicio fundamental para el desarrollo de los pueblos. La autonomía universitaria es otro concepto fundamental de Córdoba. Y la autonomía universitaria también va en ese camino. Nuestra ley y nuestra jurisprudencia considera que la autonomía debe ser responsable. Y esa responsabilidad radica fundamentalmente en la entrega de la educación superior en beneficio del Estado. Pues claramente se establece que el Estado va hacia donde va la universidad. Y la universidad, desde luego, tiene que ir en la búsqueda del progreso y del desarrollo. Por eso, esta relación de este importante evento que he organizado por la dirección, por la coordinación general de investigación, determina hacia dónde va la educación superior. La educación superior va, desde luego, en el ideal profundo del desarrollo y el progreso. La educación superior está y debe estar profundamente vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo. Y el IAEN ha dado demostraciones palpables al trabajar directamente con la Secretaría de Planificación para establecer, observar y rectificar, en algunos casos, el Plan Nacional de Desarrollo. Pero la educación superior tiene que marcar precisamente ese rumbo, porque el rumbo es el progreso de nuestro pueblo y la educación es un derecho para todos y todos los ciudadanos. Quiero agradecer la presencia de quienes participan en este importantísimo evento. La doctora Zahira Moya, Secretaria Nacional de Planificación. Muchas gracias por su participación. La del doctor Pablo Beltrán, desde luego, como presidente del Consejo de Educación Superior, hará un análisis profundo y detallado de lo que ya se ha escrito sobre el camino que debe recorrer la educación superior. Sobre la base, sin lugar a dudas, del libro coordinado por nuestro vicerector. Vicerector que cumple sus tareas legal y legítimamente. Vicerector que dedica el tiempo a investigar y a trabajar en beneficio del camino abierto de nuestra universidad hacia la consecución de los grandes logros y objetivos. Quiero agradecer la presencia de colegas de distintas universidades del país. La presencia de las colegas y colegas de nuestra universidad, del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de todos quienes participan en este importantísimo evento. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias al doctor Patricio Haro. Iniciamos este evento con la intervención del doctor Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior. Doctor en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Magíster en Administración, la Universidad San Francisco de Quito. Magíster en Ciencias, especialidad en Economía y Organización del Comercio y Servicios, Universidad de Danz, Polonia. Economista con especialidad en Mercadotecnia y Consumo, Universidad de Danz, Polonia. A continuación, las palabras del doctor Beltrán. Buenos días con todos y con todas. Qué grato estar aquí en este Centro de Altos Estudios Nacionales, pero sobre todo en este lugar rodeado de tanto conocimiento como son los libros que están exhibidos en estos estantes y sobre todo de estos investigadores, docentes que están los detalles del día de hoy, que son quienes tienen la responsabilidad de mantener siempre actualizado el conocimiento plasmado en esos libros. empiezo saludando al rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, al doctor Patricio Aro. Muchas gracias por la invitación. A la querida Saria Moya, Secretaria Nacional de Planificación. Qué gusto compartir este panel con usted, Saria. Doctor Cesar Ullo, vicerector del IAEN. Doctor Natalia Angulo, coordinadora general de investigación. Al subsecretario general de la Secretaría de Planificación, Gustavo. Buenos días. A todos los presentes, qué gusto tenerlos aquí. Se me ha invitado para que comparta con ustedes algunas ideas sobre la educación superior en el Ecuador y el papel que en esta función, que en este bien, que en este servicio público cumple la investigación para poder lograr los objetivos de desarrollo alineado a la planificación que se realiza desde todo Estado. Bien, sí, lo ven, ¿verdad? Ok. Quería empezar con esta foto. Es una foto del rectorado de la Universidad de Puebla en México, en donde se hace alusión con frases de la importancia que tiene cada una de las funciones de la educación superior, pero siempre en el centro está la sociedad. Esto de aquí nos da una imagen de que la investigación, la vinculación, la transmisión de conocimientos, el aprendizaje, la excelencia, todo debe ir enfocado hacia el bienestar de la sociedad. Universidad de sociedad es una sola. Como bien lo dijo el doctor Aro, la sociedad avanza al ritmo que le impone la universidad. Por lo tanto, tenemos que formar una universidad que camine más rápido para poder llegar hacia ese desarrollo tan anhelado. El marco normativo de la educación superior tenemos desde la Constitución de la República del Ecuador y luego se desarrolla en la Ley Orgánica de Educación Superior, en donde ya se indica que la educación superior tiene que ser humanista con una visión científica y debe estar articulada a la investigación científica y tecnológica para la construcción de soluciones a los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Es decir, la educación superior debe ser planificada, la educación superior debe responder y debe estar en correspondencia con los objetivos de desarrollo. Por otro lado, en la LOES se declara a la educación superior como un derecho de las personas y como un bien público social. ¿Cuáles son los alcances de las implicaciones que tienen estas definiciones? En primer lugar, de que la educación superior debe ser ejercida a través de un sistema. Un sistema compuesto por las diversas universidades, escuelas politécnicas e institutos, pero también por organismos rectores como son CENESID, CESCASES, la ACC, la Asamblea del Sistema de Educación Superior, los mismos estudiantes, los gobiernos autónomos descentralizados, empresarios, etcétera. Todo esto de aquí debe ser coordinado por las universidades a través de el uso responsable de su autonomía para poder alcanzar una visión humanista, es decir, lograr que la persona, porque la función principal, el objetivo primordial, el número uno de la educación superior es formar mejores personas, es formar buenos ciudadanos que se comprometan con el desarrollo propio y con el desarrollo de la sociedad. Para ello hay que generar innovación y construir soluciones a los problemas a través de el desarrollo de competencias, pero también a través del desarrollo del saber conocer cómo es la investigación y el saber hacer que es la innovación para poder generar nuevo conocimiento. Por otro lado, es muy importante destacar que la educación superior debe, por constitución, por ley, pero sobre todo porque así lo requiere el desarrollo, estar articulado al Plan Nacional de Desarrollo. Por esa razón celebro que en este evento esté presente la máxima autoridad de planificación en el Ecuador, como sería. Por otro lado, la educación superior tiene que ser siempre entendido como un bien público social, es decir, eso implica que la educación superior tiene que estar en la agenda de todo gobierno, debe estar en el centro de la política pública, debe ser responsabilidad el gobierno porque no es propiedad de nadie. La educación superior, si bien se genera en una institución específica, lo que el resultado de esa educación no le pertenece a esa institución, sino que le pertenece a toda la sociedad. Y cómo se transmite esa propiedad del conocimiento hacia la sociedad a través precisamente de la investigación, la vinculación y las publicaciones. El sistema, este sistema es amplio, es un sistema compuesto por 63 universidades y escuelas politécnicas, por 191 institutos tecnológicos, por 5 conservatorios y todos aportan desde el ámbito de sus especificidades hacia la construcción de esas soluciones. En donde los organismos rectores cumplen un papel fundamental. Cenecid, a través de la planificación de la política pública, el Consejo de Educación Superior, a través de la generación de ese marco normativo donde se desarrolla la educación superior y la articulación entre las instituciones y la sociedad civil y el ejecutivo. Y el CASES, que es el que garantiza la calidad. De esa manera logramos el desarrollo. Perdón, se me faltó aquí indicar que para poder alcanzar esos objetivos de desarrollo, se requiere que las instituciones garanticen los principios que están consagrados en la Constitución. Siete principios de la educación superior, en donde voy a resaltar lo que es calidad, autonomía responsable y pertinencia. Que creo que eso es básico para poder alcanzar estos objetivos de una mejor sociedad. La autonomía responsable implica que las universidades e institutos tienen autonomía para poder definir su oferta académica, es decir, tienen autonomía académica, pero también tienen autonomía para poder definir su estructura organizacional, lo que implica la autonomía administrativa, y utilizar los recursos de manera eficiente, lo cual es autonomía financiera. Eso nos lleva a que la pertinencia debe ser ejercida a un nivel macro, es decir, perdón, el segundo principio de la pertinencia debe estar en correspondencia con la autonomía para que a nivel macro pueda esta oferta académica que las universidades en su autonomía lo definen, responder a las necesidades de desarrollo. Y a un nivel micro de que las funciones sustantivas que ejerce una universidad, como es vinculación, investigación y docencia, estén alineadas con las demandas de los chicos, de los estudiantes, pero también que estén alineadas con las vocaciones productivas. Por lo tanto, aquí ya vamos ingresando a esta responsabilidad compartida que tiene la sociedad a través del gobierno, a través del Estado, en cuanto venimos de planificación, a través de las instituciones de educación superior que en uso de su autonomía definen la oferta académica, pero también con el sector empresarial y la sociedad civil, que son quienes exteriorizan sus demandas, quienes verbalizan sus demandas, pero también quienes van a ir dirigiendo las vocaciones productivas que se desarrollan o que se identifican en cada uno de los sectores. Por lo tanto, para poder estas vocaciones productivas potenciarlas con más educación, con más conocimiento, se requiere que la investigación sirva de articulado. Ya que la investigación, cuando se la concibe en esta triada entre sector público, sector productivo e instituciones, va a generar que se invierta en innovación. ¿Por qué? Porque las empresas van a entender que pueden contar con las universidades para poder mejorar sus procesos. Y eso es innovación. El resultado de la investigación. Por otro lado, se puede lograr que se respete el principio de autodeterminación del conocimiento. ¿Por qué? Porque confiamos en que las instituciones de educación superior están caminando por el camino correcto en cuanto a investigación. investigación que es, como parte de las funciones sustantivas, igual financiada por la sociedad, por toda la sociedad. Si hablamos de universidades públicas, financiada por el Estado directamente, y si hablamos de universidades particulares, financiada por los padres de familia. Por lo tanto, esta investigación que se genera en las universidades debe ser lo suficientemente pertinente para poder alinearse a los planes de desarrollo, para poder potenciar las vocaciones productivas y generar mayor competitividad, mayor productividad dentro de la sociedad. La investigación está normada, está normada en la misma ley orgánica de educación superior, pero también está normada en el reglamento de régimen académico que expide el Consejo de Educación Superior por delegación de la LOES, en donde es obligatorio para todas las universidades y para todo el sistema y los actores del sistema involucrarse en investigación. Para el sistema, lo dice la LOES, de que el sistema de educación superior tiene que fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico. Es necesario que el sistema invierta en investigación para poder mejorar la calidad de la educación superior. También es obligatorio para las instituciones de educación superior, de hecho, es uno de los componentes que se toma en cuenta para poder elaborar la fórmula de distribución de recursos para universidades públicas. Uno de los indicadores es precisamente la cantidad de publicaciones, la cantidad de proyectos de investigación que han sido desarrollados, que han sido culminados en un año específico. También es obligatorio para cada uno de los actores individuales del sistema de educación superior, me refiero para los docentes, para los estudiantes. Se determina en el reglamento de carrera de escalafón la obligatoriedad de todos los docentes de participar en proyectos de investigación. Se determina en las carreras y programas que se presentan al SES para su aprobación que los estudiantes se vinculen, se articulen con proyectos de investigación. Por lo tanto, está normado, está debidamente definida la importancia de la investigación, cómo estamos en el Ecuador, cómo hemos avanzado y cómo deberíamos seguir avanzando. Aquí les presento este cuadro comparativo en donde a su izquierda tenemos el aporte que se realiza cada una de las áreas académicas a la generación de riqueza que se mide a través del Producto Interno Bruto. Y tenemos a la derecha las carreras agrupadas, la oferta académica agrupada por áreas de conocimiento, en donde ahí, en un primer vistazo, podemos darnos cuenta de que no hay la debida correspondencia entre la oferta académica y las vocaciones productivas que hay en el país. Para aquí, para tomar un caso específico, agricultura. La agricultura es una de las áreas más importantes para el PIB. La agricultura, ganadería y civil cultura juntos generan más del 7% de Producto Interno Bruto. Sin embargo, dentro de la oferta académica, las carreras de agricultura representan apenas el 3%. Es decir, sigue habiendo una descoordinación entre oferta académica y sectores productivos más relevantes para la economía ecuatoriana. Esta falta de coordinación también se encuentra marcada en los artículos que se publican en escopos, que se pueden revisar en revistas de alto impacto, que han sido revisados a través de escopos. Como ven aquí, el área en donde más se publica, de manera histórica, aquí está una base que la hice anoche, bajando de escopos de todos los artículos ingresados en escopos, no un año específico, con corte ayer, al 17 de junio, vemos que la gran mayoría de artículos publicados corresponden al área de ciencias de computación. Cuando el área de ciencias de computación no es un área de las más importantes dentro de la generación de riqueza en el Ecuador. Tenemos ciencias sociales, también es un área bastante grande para las publicaciones, mientras que en otras áreas que pueden ser importantes como veterinaria, como energía, es muy baja la cantidad de artículos científicos que se publican y que están indexados en escopos. ¿Por qué razón? Entonces aquí es donde llamo a la reflexión. ¿Cuál es la razón para ello? Yo creo que en cuanto a oferta académica, porque nos vamos por áreas de administración o de ciencias en derecho, por ejemplo, que son las más, las que más se ofertan en el Ecuador, es porque eso es lo que los chicos consideran que les gustaría estudiar. Por el lado de investigación, ¿por qué se genera más artículos en ciencias de la computación? Porque es más barato, representa el uso de menos recursos, el investigar y publicar en estas áreas. ¿Qué hacerlo? En veterinaria, que en ciencias de salud, que en alimentos, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Que no se está la educación superior viéndola dentro, no se está considerando las características propias de la educación superior. Una característica de la educación superior es el ser un bien post-existencial. Eso que representa que el beneficio del consumo de ese bien se lo puede palpar recién cuando se termina de consumir. Es decir, un chico que ingresa a primer año a una universidad no puede entender, no puede conocer, no puede palpar el beneficio de estudiar esa carrera. Lo va a palpar recién cuando se gradúe. Después de estar cuatro o cinco años en la universidad, ahí recién va a recibir los beneficios de haber estudiado. Por lo tanto, esa persona, este joven de 18 años, cuando ingresa a una universidad, aún no tiene la suficiente información para poder tomar una buena decisión. Me refiero a información a futuro, información prospectiva. Dentro de cinco, seis, diez años, ¿qué carrera es lo que se va a necesitar en el país para poder generar desarrollo? ¿Qué carrera va a ser la más, la que me va a permitir a mí alcanzar mayor movilidad social? Igual cosa en investigación. Lo que buscamos es cumplir con este requisito, que es el de investigación para universidades y para docentes, pero no estamos viendo qué investigación, en qué áreas se requiere investigar para poder aportar al desarrollo del país. Por lo tanto, ¿cómo podemos estos retos enfrentarlos? A través de una mayor articulación con los planes de desarrollo. Una mayor articulación entre la educación superior y quienes hacen planificación, como en este momento es el consejo de planificación. Entonces, eso es lo que requerimos. Y aquí debo manifestarles, te lo dije públicamente a Saria cuando tuvimos una reunión en la aprobación del plan de desarrollo. Fue la primera vez en este año, yo tengo cinco años en el CES, es la primera vez en donde Gustavo, como delegado de la Secretaría de Planificación, fue a conversar conmigo sobre el plan de desarrollo que me iba a presentar antes de ponerlo para consideración. Fue la primera vez en donde nos reunimos todos los miembros de planificación de manera presencial para poder revisar, analizar, es decir, hacer un trabajo técnico de planificación. Es decir, ya en este momento se entiende y se está caminando para poder articular de mejor manera los planes de desarrollo con las otras áreas que aportan a la ejecución de sus planes de desarrollo, como es la educación superior y sus organismos. Hemos avanzado en producción científica, sí, sí hemos avanzado aquí desde los últimos años, cómo vamos caminando, cómo vamos creciendo, pero aquí vemos que en los últimos años ha habido una disminución en la publicación de artículos en revistas de alto impacto, cediendo el lugar a la publicación en revistas de manera general que no están indexadas. Nuevamente, lo que buscamos es cumplir con un compromiso de publicación, con un compromiso de investigación, sin necesariamente determinar que eso vaya a aportar al desarrollo. Para ir terminando, aquí también de este análisis que hice ayer a través de Scopus, vemos que las publicaciones en Scopus, es decir, las de alto impacto, se siguen concentrando en pocas universidades. En nueve de las cincuenta universidades que aparecen en Scopus con publicaciones, se concentra el cincuenta por ciento de las publicaciones totales. Está concentrado en estas nueve universidades que están ahí. En donde ahí le saqué una media de artículos por investigador, en donde vemos que actual existe una dispersión. Hay universidades en donde la publicación se concentra en más autores, donde tenemos, por ejemplo, en la San Francisco, en donde hay publicaciones, que es la que más publica, en Scopus, en donde tenemos tres artículos por autor, mientras que hay en las otras universidades, la mayoría, la media es de 1.5, 1.6 artículos por autor. Es decir, hay universidades donde está mayormente concentrada, en el sistema se concentra la investigación en nueve universidades, y dentro de esas nuevas universidades se concentra la investigación en ciertos autores, en ciertos investigadores. ¿Ok? Y la otra tabla que les presenté es, se determinan, se designan a los autores más citados, lo cual da una idea de qué tan relevante es la investigación. Porque si una investigación se cita, significa que sirve como base para más investigaciones, de que se ha leído esta investigación. Por lo tanto, es un índice muy importante. Y Scopus establece, saca un listado de los mil investigadores más citados en el mundo, y de ahí saca diferentes porcentajes, y vemos que del Ecuador solamente existen, creo que son 15 autores dentro de ese tipo, más citados del mundo, y de eso nuevamente se sigue concentrando en pocas universidades. Entonces, seguimos viendo que existe una concentración de las publicaciones en una parte del sistema, y dentro de ese sistema se sigue concentrando en una parte de los investigadores. Aquí esto no se lo puede ver, pero no es tan esencial para poder entender de que las áreas en las que se publica siguen siendo no necesariamente aquellas en donde más se requiere impulsar la innovación producto de la investigación para que estén alineadas a los planes de desarrollo. Por lo tanto, tenemos como reto dos, el de investigación, el de generar una investigación más pertinente, más apegada a la realidad, que vaya a permitir alcanzar esos planes de desarrollo. El otro reto es el de pertinencia, que la oferta académica responda a las vocaciones productivas, que la oferta académica responda a las necesidades locales de desarrollo, y para eso lo que el CES está implementando en este momento es la implementación ya del clúster académico productivo, que es un espacio en donde se reúne la academia, la empresa, los gobiernos locales, precisamente para poder entender hacia dónde va la educación, qué es lo que estamos haciendo, y elaborar propuestas, propuestas que vaya a estar con una oferta académica más pertinente, propuestas que vaya a determinar los niveles de formación, cómo deben distribuirse hasta el nivel técnico, tecnológico, grado, posgrado, y impulsar la formación técnica y tecnológica a través de la formación dual, que es un excelente mecanismo para poder alcanzar precisamente esa vinculación entre la práctica y el conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior. Este es un resumen de los retos que he podido identificar y que pongo a su consideración, que al final lo que buscamos es formar ciudadanos más competentes, ciudadanos más competitivos con el desarrollo, ciudadanos que puedan impulsar la mejora en la competitividad y productividad del país. Cierro con estas dos frases que me gustan mucho, la de María Curies-Fadoska, que indica que nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Y la frase del ex presidente de la Universidad de Johns Hopkins indica que la fórmula de la innovación es realmente bastante simple, el conocimiento impulsa la innovación, la innovación impulsa la productividad y la productividad impulsa el crecimiento económico. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Beltrán. A continuación, la magíster Saria Moya, máster en Economía con experiencia en el desarrollo e implementación de la planificación estratégica y operativa de programas y proyectos públicos, conocedora de la función pública por más de 10 años, en los que destaca su liderazgo y dirección estratégica para la planificación, gobernabilidad y desarrollo. Ministra, bienvenida. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Bueno, realmente estos espacios son necesarios y qué bueno el saber que estamos en la misma página. No coordinamos los contenidos, pero hay algunas cosas en las que nos cruzamos y eso es satisfactorio desde ya. Primero, la educación superior y la planificación en un país que busca el desarrollo es mandatoria, no es una opción que podamos tener. Yo voy a hablar también de la Constitución, pero me gustaría hablar un poco de la pertinencia. En la Constitución nosotros vemos en el artículo 26 que nos dice que la educación es un derecho, que es una prioridad de la política pública y también de la inversión estatal. En el artículo 354 nos dice que las universidades, escuelas politécnicas e institutos requieren un informe favorable del organismo de planificación nacional para su creación. Sea que se creen las universidades por ley, o sea que creamos institutos a partir de las autoridades competentes, necesitan un documento en el cual el ente, el rector de la planificación, diga que esto es pertinente. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario esto? No solo aquí en el Ecuador, sino en muchos países. Precisamente para saber si es que esto es pertinente. Debe responder la educación superior a expectativas y necesidades de la sociedad, primero, de la planificación nacional, del régimen de desarrollo, de la perspectiva de desarrollo económico, humanístico y tecnológico mundial. Es decir, nos tenemos que anclar a su vez a una planificación internacional. Que esto es lo que se hace con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, fue aprobado en febrero en el Consejo Nacional de Planificación y tiene un anclaje directo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y la diversidad cultural. Las instituciones de educación superior no solo deben vincularse a su demanda. Y creo que esto es una de las cosas más importantes. No solo es que quieren estudiar los jóvenes, los adultos. Es luego que van a hacer con esa educación. Por eso la pertinencia no solo está en la demanda. Lo más importante es precisamente el desarrollo y cuál es la vinculación que va a tener luego con el crecimiento de una sociedad. Y yo lo digo porque creo que esto es algo que como ente rector de la planificación lo vemos bastante. Hay mucho sustento en los informes de creación de universidades e institutos con respecto a la demanda. Quieren ser abogados. Quieren ser economistas. Si es que hacen un estudio de mercado van a encontrar esa información y la van a poder respaldar. Pero luego quién va a utilizar ese personal capacitado en esas áreas. Ese es el otro lado de la moneda. Y ahí es donde nos tenemos que vincular no solo a una planificación nacional, sino a una planificación internacional. Este es un resumen de las universidades que se han creado a partir del año 2018. Se crean por ley y por lo tanto son, toman más tiempo. Pero quiero que vean algo interesante. En cambio, la creación de institutos, dado que no pasa por ley, es un proceso que se ha vuelto mucho más dinámico, pero que sí tiene que ser revisado. Desde la Secretaría Nacional de Planificación se han realizado 125 informes de pertinencia. Parte de ellos favorables, parte de ellos no favorables y algunos insubsistentes. En este sentido, nosotros estamos conscientes de la necesidad que tenemos de crear instituciones educativas. Pero sí creo que tenemos que, como país, reflexionar en qué estamos haciendo con esas instituciones educativas. No solo es un tema de acceso para tener mayor equidad, sino que tenemos retos para poder evaluar y monitorear la calidad educativa, la vinculación con el mercado laboral y el sector productivo, la investigación y el desarrollo, como bien lo ha dicho Pablo, y la formación docente que tenemos. Todos estos parámetros son indispensables para la generación de la política pública integral, para su monitoreo y evaluación, no solo de la política pública, sino de cómo están aportando nuestros modelos educativos, nuestros mallas, nuestra oferta, y dónde tenemos que hacer inversiones estratégicas para poder tener descentralización y una articulación sectorial. Viendo un poco los indicadores macro de la educación superior, nosotros podemos ver que sí, definitivamente tenemos más postulaciones que cupos en nuestras instituciones educativas. Eso se lo ha visto, hay una brecha que en unos años se va cerrando poco a poco, y que sí, esto es necesario. Sin embargo, y al igual que lo decía Pablo, tenemos que también analizar cómo va la demanda de las carreras en una primera fase y ver cómo está migrando esa población estudiantil de una carrera a otra. Aquí hay un gráfico comparativo entre 2018 y 2022, de algunas de las áreas, la primera, salud y bienestar, y hemos visto que hay una disminución en educación, hay un incremento, en ciencias sociales, periodismo, información, hay un incremento también. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo va cambiando la demanda de las carreras, ¿no? Pero es importante que nosotros veamos también no solo eso, sino también cómo está cambiando la oferta de los cupos que tenemos. Y aquí estamos en un proceso de innovación que siento que el país ha tenido dentro de las modalidades que se ofrecen de estudio en las instituciones de educación superior. Hay nuevas modalidades que están ligadas a la tecnología y a la no presencialidad, y esto está ganando muchísimo espacio. Pero no nos podemos quedar solo en esto. Esto es una cara de la moneda. Y precisamente, a partir de la siguiente sección, vamos a entrar a la segunda cara de la moneda, que es el anclaje con la planificación nacional. De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, hay elementos que son fundamentales, es decir, que son básicos dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Este es un término bastante amplio, y muy pocas personas lo conocen, a pesar de formar parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Y los elementos fundamentales son, primero, el Plan Nacional de Desarrollo, que cuenta con una estrategia territorial nacional para que esta planificación sea llevada e implementada por los gobiernos locales, el Sistema de Información Nacional, el Sistema Estadístico Geográfico Nacional, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, la planificación sectorial e institucional, y la inversión plurianual. Ahora, todos estos elementos, cada uno de ellos tiene un anclaje directo a la educación superior, absolutamente todos. Y es por eso que forman parte del Consejo Nacional de Planificación. El ciclo de la planificación se lo puede dividir en tres fases, la formulación, la coordinación y la implementación de la planificación y el seguimiento y la evaluación. Y en cada uno de estos eslabones, la educación superior tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque para todo, para formular política pública, para implementarla y especialmente para darle seguimiento y evaluarla, necesitamos contar no solo con información estadística, sino con el análisis de ello. Y creo que en el Ecuador hay muchísima oportunidad por parte de la academia para poder nutrir las políticas públicas y evaluarlas. El Plan Nacional de Desarrollo Vigente cuenta con cinco ejes, el eje de lo social, el de desarrollo económico, infraestructura, energía y medio ambiente, el eje institucional y el eje de gestión de riesgos. Cuenta con 10 objetivos, 72 políticas y 107 metas. Este documento fue trabajado también con la academia. Contamos con sus aportes y se realizaron 21 talleres a nivel nacional con ciudadanía, con ustedes, con la sociedad civil, con los gobiernos locales, entre otros. Y generamos un espacio específico, un evento específico entre la academia y el sector productivo, precisamente por la parte de vocación productiva que tenemos que analizar y que necesita un análisis de pertinencia mucho más exhaustivo en nuestro país. También agradecemos los 95 aportes que recibimos desde la academia a través de nuestra página web. Habilitamos una página web para poder receptar aportes de la participación ciudadana y sus aportes fueron de este número. Y también hubo mucha presencia a nivel territorial en las socializaciones que hemos tenido del Plan Nacional de Desarrollo a través de nuestras direcciones zonales. Ahora, ¿cuáles son las metas macro de educación superior y dónde se encuentran? Estas se encuentran en el Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo. Tienen tres políticas. La primera vinculada a acceso y a permanencia en la educación superior. No me voy a detener en las metas, pero son básicamente para acceso a educación superior a través de becas y ayudas económicas. También disminuir la deserción del primer año de educación escolar y aumentar la tasa de matrícula. Como ven, son metas macro. La segunda política tiene, en cambio, que ver con las modalidades de estudio que se están implementando. Y aquí se quiere dar un impulso a la educación superior técnica y tecnológica. Porque es necesaria, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La educación técnica y tecnológica es mano de obra calificada para la mejora de nuestros procesos productivos. Y la política tres, que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación. Aquí tenemos metas para el número de artículos publicados por universidades y escuelas politécnicas, pero como decía Pablo, en revistas indexadas, no en cualquier revista. Y el número de investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa. Estos indicadores nos servirán a partir de un año, el plan se aprobó en febrero, para verificar cuáles han sido los avances que hemos tenido en educación superior. Pero, todo esto tiene que ser aterrizado y para que tenga un impacto a nivel territorial. Es la primera vez que el Plan Nacional de Desarrollo cuenta con modelos de ordenamiento territorial. Por eje, tenemos un modelo de ordenamiento territorial para el eje de lo social, para el eje de infraestructura, para el eje de desarrollo económico. El que ustedes están viendo es el eje de desarrollo económico, que lo que busca es impulsar la productividad y competitividad sistémica a partir del potenciamiento de roles y funcionalidades en el territorio. Aquí ven la estructura productiva del país, que como ya lo dijo Pablo también, ha sentado las bases en el sector agrícola. Y parecido a lo que él presentó, nosotros tenemos datos en cambio de la oferta académica a medida por el número de las instituciones educativas y de los institutos en este caso, y los cupos ofertados. Entonces, aquí tenemos que hay, de los 8,000 institutos, 259 tienen carreras vinculadas a la agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria. Pero eso, en número de afiliaciones al IES, representan los puestos 4 y 5 dentro de las actividades económicas que más empleo formal generan. Y no solo formal, sino que incluyen una afiliación. Entonces, si es que aquí está la demanda laboral, ¿dónde está la oferta laboral de esa mano de obra calificada? Entonces, si yo estoy creando un instituto, si yo estoy creando una carrera, no solo tengo que pensar en el corto plazo de quién va a demandar, tengo que pensar en el largo plazo de este estudiante que va a ingresar a mi institución educativa. ¿Qué va a hacer después? ¿A dónde va a salir? ¿Quién le va a emplear? Eso es, a mi criterio, más importante que la demanda al momento en el que yo creo una universidad, un instituto o abro una carrera. Y creo que esto es un momento de reflexionar como país con respecto de a dónde estamos enviando esos jóvenes después. de que pasan por nuestras aulas. Ahora, hablando un poco de las oportunidades y de los retos que tenemos para una educación superior planificada y una planificación con educación superior que le apoye, hablemos un poco de esos elementos fundamentales de los que hablaba al inicio. ¿Por qué les necesitamos para el Plan Nacional de Desarrollo? Primero, nos encantaría contar con investigaciones y datos nacionales para el diagnóstico que se realiza en el Plan Nacional de Desarrollo y el planteamiento de objetivos, políticas y estrategias. A veces pareciera que al equipo de planificación le toca hacer solito el trabajo del diagnóstico con los ministerios. Pero realmente, en países desarrollados, es de la academia de donde viene buena parte de la información para el levantamiento de los diagnósticos. Y es un proceso de retroalimentación técnico a político y que ayuda a nutrir en el sentido en el que se utiliza el término aquí en el Ecuador. Entonces, es importante que nosotros en las investigaciones que realizamos, en las tesis que dirigimos, que podamos verificar cuáles de ellas podrían retroalimentar los procesos de planificación nacional. Pero no vamos a poder retroalimentar si es que no entendemos qué es un Plan Nacional de Desarrollo, no hemos visto su estructura, no sabemos qué partes, incluso, forman parte de un Plan Nacional de Desarrollo y que están en la Constitución. La estrategia territorial nacional. La estrategia territorial nacional ha pasado por un proceso de formación interesante en el Ecuador en los últimos 10 años. Es un elemento relativamente nuevo que se ha ido fortaleciendo poco a poco, pero que necesita muchísimo de datos a nivel territorial. Tenemos que caracterizar el territorio para poder plantear directrices, metas e indicadores. La estrategia territorial nacional es algo nuevo en la región. Ecuador, de hecho, es uno de los países más fuertes en la región, pero a la vez la región es una de las regiones más débiles en planificación a nivel mundial. Estuvimos en un foro en la Cepal y el director de la Cepal como región un poco nos jalaba las orejas y nos decía estuve yo en el espacio mundial y los representantes de Asia decían si nosotros no continuamos con la implementación de nuestra política pública de largo plazo vamos a terminar con América Latina que sigue pensando si es que es necesario o no planificar por los procesos políticos que ha tenido la región. Entonces, sí es un jalón de orejas que se transmitió a todos los países de la región y que yo también lo traspaso en todos los espacios en los que estamos porque no nos tenemos que seguir preguntando si es que esto es necesario o no. Tenemos que hacerlo con toda la rigurosidad. Incluso por este problema que tuvimos, ¿no es cierto? En el Ecuador es la primera vez que se hace un plan nacional de desarrollo para un año y medio de gobierno tal como lo dice la norma y lo hemos tomado con toda la rigurosidad del caso. Y en ese sentido es necesario fortalecer la estrategia territorial nacional pero para fortalecerlo necesitamos más investigación que caracterice el territorio nacional porque esto hace falta. Hay muchas bases de datos que aún pueden ser exploradas de mejor manera, explotadas de mejor manera por la academia. Y en ese sentido también van los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados de nuestros gobiernos locales se anclan a la planificación nacional a través de la estrategia territorial nacional. Pero si a nivel central tenemos todavía necesidades de fortalecer el procesamiento de información, imaginemos lo difícil que puede ser para algunos gobiernos locales el procesar información de una encuesta, el procesar la información del ENEMDU, del INE, para extraer la mayor cantidad de información y poder planificar en función de sus necesidades. Ahí hay una ventana de oportunidad muy importante para la academia que a través de sus estudiantes, a través de sus docentes, puede ayudar a los gobiernos locales a generar repositorios de información y analizar esa información. En la planificación sectorial es algo similar. Tenemos en las universidades, en la academia, muchísima segmentación y experticia por sector, pero sería bueno que eso se vincule a los ahora gabinetes sectoriales que tenemos. Tenemos ya experiencias a través del Ministerio de la Producción que ya está trabajando con academia para la generación de investigación pertinente para este ministerio y para este sector. Y finalmente la inversión plurianual que necesita también análisis de investigación sobre el resultado e impacto de la política pública que es muy común en otros países ya de la región y bueno a nivel mundial es muy común que se haga un análisis de las políticas públicas y que esto retroalimente los procesos de inversión nacional. Entonces para resumir todos estos instrumentos requieren disponibilidad de información no solo nacional sino a nivel territorial para la formulación implementación y evaluación. Y aquí yo hago un llamado a la revisión de algunas fuentes de estadísticas. A nivel regional el Ecuador es uno de los países más fuertes en los datos administrativos, en la compilación de datos administrativos, pero al mismo tiempo estos datos administrativos no son lo suficientemente explotados por la academia y por la sociedad civil. A veces pensamos que los datos están solo en el INEC, están solo en las encuestas y no es así. De hecho, el Ecuador de acuerdo a la UNFA tiene el potencial de llegar a realizar en 10 años un censo basado en datos administrativos para que no sigamos el proceso costoso del censo por encuesta. Pero para eso necesitamos explorar nuestras bases de datos administrativos. solo para tener una idea de las 107 metas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, 41 parten de registros administrativos y 40 parten de registros administrativos con potencial de convertirse en estadísticas, es decir, 75% de los indicadores tienen como fuente los registros administrativos. Ya para ir cerrando, es importante también vincularnos a procesos de evaluación de política pública. La Secretaría Nacional de Planificación llevó a cabo el proceso de la semana de la evaluación que es un proceso en el cual se buscan capacitadores de otros países nacionales e internacionales en temas de evaluación. Tuvimos muchísimo éxito, más de 1.700 personas participando en estos talleres de evaluación de política pública y aquí hubieron algunos que compartieron sus experiencias con respecto al uso de los datos administrativos dentro de sus investigaciones académicas como es el caso de un paper que se llama Ghosting the Tax Authority que fue realizado por una universidad en una por perdón por Carrillo en 2002 y fue realizado con apoyo de universidades extranjeras de Washington University y desde allá estaban utilizando nuestros datos para poder generar retroalimentación a una política pública que le sirvió muchísimo al SRI del 2013 al 2014 entonces es altamente necesario el trabajo articulado entre la academia y el sector público para poder generar información que retroalimente la toma de decisiones y yendo un poco más allá y con esto quiero cerrar los retos que nosotros tenemos no son sólo de retroalimentación de política pública de corto plazo existen países que estuvieron en situaciones de pobreza más críticas que las nuestras y que han logrado salir adelante gracias a una vinculación propicia entre la academia y la planificación nacional pero eso se logra cuando nosotros entendemos que el desarrollo sostenible depende muchísimo de la investigación para poder tener desarrollo sostenible se incorpora un concepto que ya en otros países especialmente en los países asiáticos es muy está muy internalizado por la sociedad y es el crecimiento verde green growth pero para que este crecimiento verde se dé para que el crecimiento sea sostenible necesitamos que la academia se vincule y que la academia nos ayude a investigar esto requiere de planificación territorial que crea ciudades ecológicas reduciendo residuos y emisiones de carbono si nosotros vemos la articulación directa con el sistema de educación superior y a través de la investigación se necesita para definir cosas no sólo cosas como las carreras que se van a ofertar sino las industrias que se van a generar en esas ciudades que queremos que tengan crecimiento verde cuál es la flor y fauna urbana que necesitamos para que se reduzcan las emisiones de CO2 en ese tipo de ciudades del futuro cuál es la innovación arquitectónica que necesitamos para que esto se dé y cuáles son las innovaciones que necesitamos para tener fuentes de energía sostenibles y también servicios de agua sostenibles esto pasa por un proceso de adaptación de cambio climático un ejemplo de esto con esto concluyo es Incheon en Corea ahí ustedes pueden ver una imagen de cómo estuvo hace 20 años de esta ciudad no estoy hablando hace 100 hace 20 años no había nada planificaron todo todos los elementos que les compartí hace un momento desde la fauna que se iba a poner en los edificios para que estos sean sostenibles y en esto tuvo toda la participación la academia esto era un mapa de cómo se vería la ciudad y esto es cómo se ve ahora 20 años después todo está planificado todo está guiado por la educación superior y es una fuente sin duda de investigación no sólo dentro de la ciudad sino que se ha convertido en un clúster de investigación científica a nivel mundial y como vemos el crecimiento estos datos de la página web de una página web de Corea se ve que tienen en la parte de abajo tienen un crecimiento superior en la línea amarilla un crecimiento superior al de las economías desarrolladas el promedio está en la línea tomate es decir crecen más rápido de lo que crecen las economías desarrolladas y Corea fue estuvo en una situación crítica de mayor pobreza de la que nosotros nos encontramos en este momento entonces es un reto muy grande pero es posible sólo si las autoridades a cargo de la planificación nacional y de la educación superior tienen visión si no tienen visión vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en este momento que es generar estudiantes que sí demandan nuestros servicios pero que tal vez cuando salen no tienen donde producir entonces espero que esto podamos cambiar en nuestro país y esto sólo lo logramos investigando y teniendo acciones con pertinencia territorial muchas gracias muchísimas gracias a la ministra Saria Moya secretaria nacional de planificación finalmente recibimos al doctor César Ulloa Tapia doctor en ciencias sociales de especialización estudios andinos por Flaxo Ecuador magíster en ciencias internacionales vicerector actual del instituto de altos estudios nacionales César bienvenido muchísimas gracias un cordial saludo con todos y con todas me congratulo que el instituto de altos estudios nacionales la universidad de posgrado del estado en su 52º aniversario proponga una discusión necesaria impostergable urgente respecto de hacia dónde va la educación superior en el Ecuador antes de iniciar quiero decir que hay una feliz coincidencia con las propuestas que ha presentado tanto el presidente el consejo de educación superior como la ministra de planificación del estado en el sentido de que nosotros a lo largo de estas charlas hemos podido evidenciar que hay puntos de encuentro que nos llaman inevitablemente la atención y la acción de un giro que debe ser urgente en el sistema de educación superior me refiero a lo que hacen las IES universidades escuelas politécnicas institutos que tiene que ver con uno de los principios rectores de la educación superior en el Ecuador que es la pertinencia pero yo creo que debe haber una pertinencia que vaya de la mano con pertenencia es decir una coherencia que vaya de la mano con sentirse parte de es decir una coherencia para ser parte de un sistema de educación superior que permita la construcción de un sentido de vida en los y las estudiantes que están cursando los diferentes niveles de formación tanto a nivel de pregrado y de posgrado voy a utilizar de la misma manera como lo han hecho tanto el presidente del consejo de educación superior como la ministra de planificación del estado unas cuantas diapositivas y en las diapositivas en todas utilizo como portada la imagen que nosotros escogimos para un texto que fue publicado con la participación de 13 autores y autoras de diversas universidades de escuelas politécnicas de institutos como resultado de un trabajo de tres años en la mesa de educación superior de un proyecto financiado por la Unión Europea que se planteó la consecución de acuerdos mínimos para pensarnos de un país distinto y uno de los acuerdos es precisamente el de la educación en nuestros países por favor si continuamos con la con la presentación para esta presentación yo me planteo una pregunta y es ¿cuánta pertinencia de la investigación hay en el sistema de educación superior? y cuando hablo de pertinencia me refiero a algunas variables que ya han sido mencionadas pero que no se agota solamente en aquellas que han sido mencionadas pertinencia entendido como aquella relación entre la oferta académica versus del mercado laboral pertinencia en cuanto a lo que las universidades ofertan versus la alineación que tiene que ver con el plan nacional de desarrollo pertinencia en cuanto a la construcción de ciudadanía y no perder el enfoque humanista que tienen las universidades pertinencia en cuanto se refiere a la construcción de una ciudadanía plena pero también pertinencia en cuanto a los usos y hábitos de consumo de la ciencia y la tecnología en términos de fines éticos ahora que se habla de la bioética de la inteligencia artificial del big data todo lo que tiene que ver con una serie de artilugios que indudablemente han reconfigurado el quehacer científico tecnológico de innovación de nuestras universidades habría que recordar que qué significa la pertinencia para para el sistema de educación superior la pertinencia es un principio es decir es aquello que sostiene todo aquello que va más allá de lo que nosotros estamos pensando tanto en oferta académica versus mercado laboral pero como establece la misma ley orgánica de educación superior en su artículo 107 la pertinencia debe ser aquello que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad a la planificación nacional al régimen de desarrollo a la prospectiva de desarrollo científico humanístico y tecnológico mundial y a la diversidad cultural es decir un sistema de educación superior que no tenga como punto de partida el principio de la pertinencia posiblemente es un sistema de educación superior que camina sin conocer a ciencia cierta hacia dónde quiere llegar y claro la pertinencia la pertinencia que supone como esta como esta ponencia está enfocada al tema de investigación habría que pensar efectivamente la pertinencia en cuanto a investigación desarrollo innovación de las universidades que tanta coherencia tiene con el desarrollo del país y me refiero a cosas tan puntuales como habría que mirar si las líneas de investigación de las IES es decir de las universidades escuelas politécnicas institutos están alineadas efectivamente al plan nacional de desarrollo es decir hay un proyecto de país encaminado en lo que están haciendo nuestras universidades escuelas politécnicas institutos que tiene que ver efectivamente la pertinencia con los planes programas proyectos y publicaciones que nosotros estamos desarrollando en este sentido luego tiene que ver con la relación inevitable de las IES entre la oferta académica y el mercado laboral me refiero en el campo de investigación es decir qué sucede con aquella oferta académica que se oferta en cuanto a programas de maestría de investigación y programas de doctorado en la actualidad el Ecuador tiene más de 200 programas de maestría en investigación y tiene 40 programas de doctorado vicentes habría que ponernos a pensar efectivamente esa producción científica que se está desarrollando tanto a nivel de maestría como doctorados cuánto efectivamente está cambiando la calidad de vida de las personas y cuál es la evaluación de impacto que se está desarrollando al respecto no solamente en cuanto al posicionamiento que tienen las universidades en los rankings en cuanto a producción científica de alto impacto me refiero a las revistas Scopus o Web of Science o las otras sino también cuál es el impacto efectivo que tiene por ejemplo como un aporte al diseño de política pública y resolver efectivamente los problemas que se presentan en las distintas localidades tomando en cuenta además que la producción científica de las universidades que han sido mencionadas están concentradas en las provincias que tradicionalmente concentran estudiantes me refiero a las provincias de Quichincha me refiero a las provincias de Guayas a la provincia de Manavilla a la provincia de Loja y a la provincia de la SUAE es decir la producción científica del Ecuador es pertinente con el proyecto de desarrollo que tiene el país y luego voy a presentar una estadística que evidencia como ya lo hicieron también el presidente del Consejo de Educación Superior como la ministra del Estado en efectivamente a ver si que lo que se está desarrollando en investigación tiene un impacto o no o qué tipo de impacto tiene en cuanto a los procesos de desarrollo que se presentan en el país luego me parece muy importante también conocer si esta investigación está anclada con las ventajas comparativas y competitivas que tienen nuestras localidades ahí me parece muy importante la iniciativa que está desarrollando ahora el Consejo de Educación Superior de la mano con la ACC con la Asablea Universidades Escuelas Politécnicas de Institutos en identificar efectivamente cuáles son aquellas necesidades demandas concretas y específicas de las localidades en términos de conocer a ciencia cierta qué es lo que tiene que desarrollarse en investigación en las localidades con su particularidad para generar desarrollo es decir hasta qué punto de vista la investigación que se plantea va de la mano con conocer lo que el país puede desarrollar potencialmente y se le puede dar valor agregado sobre todo en los sectores de la economía que generan más ingresos en relación al producto interno bruto luego es importante también tener claridad en cuanto a la pertinencia si efectivamente en el Ecuador el sistema de educación superior está haciendo una evaluación de impacto en cuanto a la transformación de la calidad de vida de las personas y aquí yo quiero referirme a una serie de datos que de manera estadística nos ponen en una situación compleja del Ecuador en términos económicos sociales y políticos como los siguientes es decir tenemos una oferta increíble de siete mil seiscientas treinta y un carreras vigentes en el Ecuador el último año se aprobaron mil noveinticinco cuatrocientas catorce nuevas carreras de posgrado y seiscientas ochenta y uno de posgrado sin embargo si nosotros analizamos la creación de una oferta académica versus el criterio de empleabilidad tenemos un serio problema es decir siete de cada diez ecuatorianos están en condición de desempleo más del cincuenta por ciento de esos siete de cada diez son jóvenes entre dieciocho y veintinueve años por lo tanto tenemos una excesiva creación de carreras tanto a nivel de pregrado y posgrado con unos niveles de empleabilidad sumamente complejos y luego si miramos también la transformación de calidad de vida de lo que está haciendo el sistema de educación me refiero al nivel general al nivel intermedio y al nivel superior también hay algunos síntomas de alerta como por ejemplo la imposibilidad de acceso al sistema de educación me refiero con una cifra concreta que es cerca de doscientos mil estudiantes al año se quedan sin nivel de acceso y además si se pone en consideración problemas tan complejos como de salud mental que la primera causa de muerte en los jóvenes es el suicidio entre personas de dieciséis a veintinueve años nos estamos hablando sí que efectivamente hay una relación entre lo que está realizando el sistema de educación con algunos factores y dimensiones tanto sociales políticos y económicos y luego hay otro tema que es importante que no se trata pese que hay un incremento indudablemente en la presentación de proyectos y es que no necesariamente cuando nosotros hablamos de investigación desarrollo e innovación se produce esta sindéresis virtuosa que es investigación y vinculación es decir cuánto de la investigación científica que se desarrolla efectivamente genera un relacionamiento positivo y de un impacto favorable con la sociedad es decir cuánto de lo que se desarrolla en producción en los flautros académicos de las universidades se está entregando de manera efectiva eficiente amigable pedagógica a la sociedad es decir parecería también que en algún momento dado todo lo que existe en producción académica científica se queda en las aulas es decir no hay posibilidades de comunicación pública para la ciencia y la tecnología lo que significa que las universidades estamos obligadas también a repensarnos procesos de divulgación científica en donde el conocimiento efectivamente llegue de manera mucho más amigable mucho más ágil y mucho más eficiente a las personas que tienen que beneficiarse de este conocimiento y luego qué país queremos y cómo lo construimos porque indudablemente los países que tienen un acuerdo nacional pero la educación a mediano y largo plazo se están planteando qué se hace con esa investigación hacia adelante nos había presentado de manera bastante contundente la ministra de estado en su última diapositiva cómo se transforma de manera drástica y positiva la realidad cuando hay un acuerdo nacional en este caso por la investigación por la innovación y por el desarrollo es decir algo que no existía ahora finalmente es una ciudad que nos está dando muestras de lo que significa cerrar filas institucionalmente sector privado sociedad civil en cuanto a un proyecto de vida a largo plazo entonces con estas primeras diapositivas yo lo que quiero decirles es que la pertinencia va mucho más allá de lo que posiblemente está establecido en el artículo de la constitución del estado y luego yo quiero repasar algunas cifras que indudablemente nos llevan a la reflexión de cómo está funcionando el sistema y yo les decía que actualmente el ecuador un país que tiene menos de 20 millones de habitantes tiene 7.631 carreras entre terceros el tiempo está transformando nuestra realidad en este sentido y luego de esto habría que posiblemente reiterar lo que ya dijo Pablo Beltrán en su condición de presidente del Consejo de Educación Superior algo muy importante en este repaso de cifras tenemos 2.069 carreras en administración de empresas y derecho si el ecuador todavía sigue apostando a carreras tradicionales donde además se produce un contrasentido mientras más estudiantes de administración de empresas y derecho tenemos menos posibilidades de empleo en esas carreras luego le siguen 979 carreras en ingeniería industria y construcción y 846 en salud al último se encuentran fíjense carreras en ciencias naturales matemáticas y estadística con 294 y agricultura y agricultura pesca y veterinaria con 243 es decir en el ecuador existe todavía un predominio de carreras tradicionales que curiosamente no son las carreras en cuanto al porcentaje de contribución al PIB son las que más aportan esto no quiere decir bajo ningún punto de vista en mi presentación que estoy descalificando desacredito la vocación o la libre vocación por las personas de estudiar determinada carrera sin embargo en la diapositiva siguiente yo lo que quiero demostrar es que en el ecuador cuando nosotros hacemos un desglose cuando nosotros hacemos una disección del producto interno bruto nosotros nos damos cuenta que es el sector primario de la economía el que más aporta al PIB pero cuenta con menos profesionales que lo atiendan esto es una cosa curiosa es decir el sector que más ingresos genera el país sin embargo es el sector que menos profesionales tiene para que trabajen aquellos y esta es una primera observación en cuanto a pertinencia se refiere en la relación oferta académica mercado laboral y quiénes son los sectores económicos que más aportan al PIB como ya lo había mencionado Pablo en su presentación es agricultura ganadería y civicultura pesca y acuacultura luego le sigue explotación de minas y canteras luego sigue manufactura luego nosotros tenemos el tema de petróleo es decir tenemos menos profesionales en los sectores económicos que más aportan a la economía y seguimos ofertando carreras que son las tradicionales en el país pero que tampoco generan muchos ingresos la discusión es bastante compleja lo que no quiere decir que se descatima el rol o el papel que cumplen estas carreras sin embargo cuando uno comienza a mirar al desarrollo del país nos encontramos con esta realidad luego hay una segunda observación que hago en cuanto a pertinencia y es que la oferta académica todavía se sigue concentrando históricamente en provincias como Pichincha como Guayas Manaví Loja y Azuay lo que quiere decir que el fenómeno de migración interno todavía se produce de estudiantes que van a estudiar estas provincias y curiosamente son provincias con altos niveles de desempleo y subempleo como en el caso de Pichincha que es la provincia actualmente en el Ecuador que tiene o registra mayores niveles de desempleo y subempleo la pregunta es cuánta de esta oferta satisface y aporta a los sectores que generan más ingresos por tanto empleo producción y dinamia económica entonces estamos viendo ya dos rubros que complejizan la discusión en cuanto al funcionamiento del sistema de educación superior el primero es la pertinencia entre oferta académica y todo lo que genera ingresos en relación del producto interno bruto y la segunda observación es una hiper concentración de estudiantes en las provincias que históricamente acogen el mayor número de personas con aspiraciones de seguir carreras de tercero y cuarto nivel hay una tercera observación que yo la empleo digamos que yo la evidencio y es que hay una concentración de oferta académica en las provincias de mayor de mayor de desempleo y desempleo sobre todo para jóvenes que van entre 18 a 29 años para quienes hacen estadística debemos recordar que el ecuador atraviesa una situación de bono demográfico es decir nunca antes hubo un cambio generacional tan drástico lo que hace que el ecuador muy pocas veces tiene tanta mano de obra joven y el segmento de población joven es tan multitudinario en cuanto al afán de acceso a la educación superior sin embargo este segmento joven es el segmento que más está atravesando niveles de desempleo y subempleo y que además es el segmento de población que menos posibilidades tiene históricamente de acceso a las instituciones de educación superior aquí la ecuación es simple y digo en la tercera observación hay una enorme oferta académica versus un reducido mercado laboral hay una tasa de desempleo de jóvenes del 9% y subempleo del 28.6% en personas entre 18 a 29 años según las cifras del instituto nacional de estadísticas y censos y luego me planteo una segunda pregunta para ir concluyendo y es dónde está la investigación que se produce en las instituciones de educación superior a quiénes está dirigida y cuál es su impacto porque curiosamente el ecuador por todo lo que ha significado esfuerzos interinstitucionales y una mirada distinta de lo que significa la producción científica hemos dado un salto exponencial en cuanto al número de publicaciones en revistas de alto impacto pero la pregunta es efectivamente este número de publicaciones de revistas de alto impacto en cuanto de qué manera y cómo efectivamente está transformando nuestra realidad y ahí habría que mirar algunas cosas que indudablemente no subestima no descalifica este incremento que ha habido en la producción científica pero que sin embargo nos ubica en un debate distinto y ahí aquí el debate es bueno cuánto de esta producción está transformando la calidad de vida de las personas cuánto se está solucionando los problemas históricos y coyunturales con las publicaciones que se realizan cuánto se está aportando para los nuevos desafíos que se desarrollan cuánto las publicaciones de alto impacto están contribuyendo a crear ciudadanía sobre todo en un momento donde el Ecuador atraviesa yo diría una epidemia sostenida cada vez más compleja en cuanto a corrupción impunidad falta de integridad y en donde todo el tiempo nosotros miramos como primera plana en los noticieros sean tradicionales alternativos y digitales que las principales noticias giran alrededor de la corrupción es decir si bien la producción científica está concentrada en lo que quiere decir science tecnología ingeniería el otro pero también habría que pensar la producción de impacto cuánto está contribuyendo a la creación de ciudadanía lo otro habría que pensar cómo está el tema de usos de ciencia y tecnología e indudablemente cuánto cuánto de la producción científica está propiciando una internacionalización que significa ponerle al Ecuador en el mundo en términos de política comparada binacional regional continental y global es decir hay una serie de esferas que nos hacen pensar en la pertinencia de la investigación en ese sentido e indudablemente lo que significa los procesos de I más D más D en cuanto a las redes o la articulación de redes hacia adelante el tema de vinculación con la sociedad y lo que yo había dicho también todo lo que tiene que ver con procesos de divulgación científica aquí yo quisiera dar algunos datos para ir cerrando y es que los principales inversores en investigación más desarrollo e innovación históricamente en el Ecuador en estos últimos años han sido el gobierno las instituciones de educación superior las empresas y esto ha generado que la producción de publicaciones haya incrementado en más de 900% esto es importantísimo anotar al respecto algunos datos de proyectos de investigación que es importante mencionarlos según la fuente del Consejo de Educación Superior del 2024 registramos actualmente en ciencias naturales matemáticas y estadística 829 proyectos en ciencias sociales periodismo y formación 750 en ingeniería industrias y comunicación 638 en artes y humanidades 591 salud y humanidades 457 educación 311 etcétera etcétera es decir también habría que ver la relación que existe producción científica en sectores de la economía en cuanto al porcentaje que aportan al producto interno bruto y los proyectos de investigación que se están desarrollando al respecto en cuanto a patentes se refiere que esto es un tema importante que cuando se habla de producción científica se deja de lado las patentes y las patentes es un indicador sumamente importante para ubicar el desarrollo de los países en cuanto a ciencia y tecnología al año del 2024 según la fuente del cenadi tenemos 631 patentes de invención y de diseño industrial 765 mirando hacia atrás en retrospectiva vemos que en el Ecuador también ha habido un importante incremento de patentes lo que quiere decir que si bien hay una industrialización tardía o un agregado de valor a los productos sin embargo ha habido un proceso bastante interesante en cuanto a creación de patentes finalmente para cerrar hay algunos contrapuntos de la investigación que yo quiero proponer y el uno es que claro en el Ecuador en los últimos años se desestimula la investigación por los modelos de titulación actualmente que existen es decir cada vez tenemos estudiantes que se gradúan de las universidades sin hacer investigación tanto a nivel de pregrado como posgrado y también tenemos una preocupación en términos de que las maestrías de investigación y los doctorados vigentes no cuentan a la actualidad con una evaluación de impacto de la producción científica en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas tenemos una tendencia a carreras de profesionalización de hecho vemos que la pandemia se convierte en un parte aguas en el sentido de que se reduce el tiempo de estudios se reduce los créditos y se cambia de modalidad y cada vez la gente por saltar al proceso de empleabilidad quiere títulos de profesionalización el tercer me parece importante que el tema de pertinencia en investigación no se agote en los informes del CIES es decir las 10 todos los años estamos obligadas a llenar una serie de matrices en cuanto a producción científica se refiere pero creo que hay algo que me parece muy interesante que había dicho Pablo y es que si bien un indicador de impacto de las publicaciones es el número de citaciones sin embargo no se agota en las citaciones y en los rankings de investigación de las universidades habría que ver como yo insisto efectivamente que más allá de la cita y del ranking de investigación o el posicionamiento de las universidades en estos procesos cuánto efectivamente está alterando la calidad de vida de las personas sobre todo en la relación por ejemplo universidades y las localidades me parece todavía que es incipiente o encierne la relación de las universidades con los gobiernos autónomos descentralizados llámese alcaldías o prefecturas y esto como se ancla también con el plan nacional de desarrollo y luego también me parece importante que habría que pensar hasta dónde no es cierto las publicaciones de impacto y aquí retomo lo que dijo la ministra de estado de planificación están aportando al diseño de política pública porque los grandes acuerdos en cuanto a educación se refieren los países se construyen sobre la base de una política pública sostenida indistintamente del gobierno de turno que esté en ese momento me parece que es importante también en un mundo globalizado el impacto de la investigación de manera como algo que trasciende las fronteras y habría que ver el impacto que nuestras publicaciones tienen en la relación con nuestros vecinos no nos olvidemos que nuestros vecinos son los mayores socios comerciales es decir cuánto de la producción científica afecta en la relación que tenemos con Colombia con Perú por poner un ejemplo o con Estados Unidos o ahora que se hable el tema con la Unión Europea que me parece clave lo otro la articulación de redes es decir cuánto se está trabajando en redes y finalmente la necesidad de trabajar en procesos más amplios más sostenidos en comunicación pública para la ciencia y la tecnología creo que poco o en ciernes estamos ahí en hacer una entrega oportuna eficiente ágil amistosa de lo que hace la universidad a la sociedad me parece que todavía ese vínculo está por construirse o fortalecerse porque insisto puede ser que la investigación científica se quede en los claustros y no trasciende a lo que la sociedad requiere muchísimas gracias es un gusto haber compartido con ustedes bien mientras realizo una suerte de sistematización de varias cosas que se han dicho podrían ir levantando la mano para que las colegas de la coordinación de investigación puedan entregarle unos papelitos a fin de que planteen preguntas que quieran hacer y si fuese el caso puedan intervenir en algún momento siempre relacionado con el tema que estamos tratando bueno ha sido súper importante escuchar las tres intervenciones y creo que uno de los elementos fundamentales es la pertinencia creo que ese ha sido el núcleo central de las reflexiones de las tres presentaciones tanto de la ministra del doctor Beltrán también del doctor Ulloa y ahí más bien me concentraría en los retos que se han mencionado hoy como parte de lo que de la pregunta que estamos desatando en esta mañana que es hacia dónde va la educación superior en materia de producción y en materia de investigación primero el hecho de que la educación efectivamente debe ser el centro de las políticas de todo gobierno la inversión es importante y fundamental que si bien en este momento pareciera no haber una correspondencia entre las carreras y las actividades productivas hay un reto importante sobre la investigación permanente vinculada a los planes nacionales de desarrollo a la estrategia territorial nacional y por supuesto pensar desde ahí la oferta académica esa oferta académica que como lo han demostrado con cifras quizás no está del todo alineada y vinculada con las necesidades que tiene el país ahí también vale la pena poner quizás un yato sobre lo que podría significar una suerte de crítica a las carreras más tradicionales que no hay por supuesto ninguna ninguna visión sesgada sobre aquello pero los datos han demostrado que efectivamente hay hacia adelante un trabajo importante sobre aquellas carreras que le aportan a la producción y el desarrollo económico también el reto de vincular a la academia con el con el ciclo de la planificación y esta vinculación necesaria entre las y los académicos con las políticas públicas nacionales que creo que ahí también hay mucho por hacer en diferentes temas otra cosa importante como reto está la vinculación con la sociedad y la divulgación mientras organizábamos este evento nos dábamos cuenta que ya hay universidades que cuentan con direcciones de divulgación de conocimientos y eso sin lugar a dudas es importante porque a veces escribimos y muchas veces esa redacción esos artículos por más escopus que fueran se queda todavía en una burbuja muy cerrada de personas que discutimos sobre lo mismo y hablamos sobre lo mismo y efectivamente eso debiera ser un elemento a considerar en la planificación de las universidades cómo divulgamos la ciencia a quiénes le comunicamos lo que hacemos y en qué términos lo hacemos para salir un poco quizá del metalenguaje y la vinculación con la sociedad que ahí también hay desafíos importantes que lo han mencionado nuestros tres panelistas y con eso entonces más bien pasamos a revisar las preguntas que ustedes están planteando y que para hacerlo de manera más ejecutiva y con la finalidad de darle la palabra a nuestros tres panelistas vamos a ir seleccionando no sé si ya tenemos me pueden entregar las que ya tenemos por favor y vamos revisando lo haré desde acá como para estar más cerca de las autoridades y poder sí vamos revisando algunas muchísimas gracias gracias hay aquí una pregunta interesante que sería bueno que la plantean cómo articular si bien se ha hablado de otras carreras cómo articular las investigaciones de ciencias sociales en los grandes proyectos nacionales no sé si queremos empezar sí creo que es importante generar espacios de discusión dentro de primero dentro de las unidades en las cuales se hace investigación porque a veces no sale ni siquiera de esos entornos y lo digo también porque soy docente académica y muchas veces incluso en nuestros entornos no lo no lo conversamos y luego de eso yo sí creo que hay que buscar actores estratégicos en todos los sectores en los gobiernos locales en el gobierno nacional y en la sociedad civil con quienes podemos compartir esto y decirle nuestros estudiantes nuestros investigadores sacaron estas tres conclusiones valdría la pena que lo revises ahora hablo también como autoridad han habido algunos actores que lo han hecho con nosotros nos han pasado parte de sus investigaciones y que han sido útiles y creo que también es importante que cuando hablemos de la construcción del plan nacional de desarrollo nos vinculemos a ello y creo que aquí hace también un hace falta también difusión de parte del gobierno central y es algo que igual no con creo que es el mismo problema que tienen ustedes el tema de la difusión es algo costoso que nosotros en esta ocasión generamos muchos más espacios de discusión con la academia y con la sociedad civil que en otros años y también tuvimos una mejor vinculación pero sí depende mucho de a quién le llega la invitación y creo que ahí como autoridades de las instituciones de educación superior tenemos un reto en la normativa establece que cada vez que se elige un nuevo presidente se tiene que construir un plan nacional de desarrollo que se base en el plan de gobierno del presidente electo entonces por eso es importante la revisión del plan de gobierno en época de elecciones y luego es importante nuestra participación en la construcción de un plan nacional de desarrollo la normativa da siempre tres meses siempre tres meses para estructurar un plan nacional de desarrollo entonces de aquí en adelante al menos los que están acá y los que puedan compartir saben que cada vez que se posesiona un nuevo presidente hay tres meses de planificación nacional y hay tres meses en los cuales se puede trabajar con la Secretaría Nacional de Planificación para retroalimentar la política pública que se plantea si yo ahí quería solamente complementar lo que me indicaba la ministra y que para poder vincular los grandes planes nacionales a la academia primero hay que construir esos grandes planes nacionales y esta construcción debe ser con la participación de toda la sociedad por lo tanto aquí tenemos un círculo en donde para la construcción de grandes planes se requiere ciudadanos comprometidos esos ciudadanos se comprometen a través de la educación superior y para poder ejecutar esos grandes planes se requiere la asistencia de la educación superior con las competencias que ha desarrollado en los profesionales por lo que para poder generar esos grandes planes de desarrollo se requiere participación se requiere compromiso se requiere coordinación la coordinación se la puede lograr cuando nos sentamos a la mesa quienes tenemos bajo nuestra responsabilidad trabajar por el país de las diferentes esferas pero también cuando la sociedad civil se involucra en esta construcción de planes como bien lo ha dicho la secretaria es importante que todos participen en la construcción de estos planes que están incluidos que están desarrollados en ese gran plan nacional de desarrollo cualquier proceso de producción científica tiene un impacto social y esto quiere decir que hay una alteración en la cotidianidad de lo que realizan las personas en ese sentido la articulación entre las distintas ciencias llámese naturales de la vida sociales prácticas se produce alrededor del impacto que se puede producir y por eso indudablemente la mayoría de formatos de proyectos tanto de planes programas proyectos o actividades de investigación hay un componente fuerte del impacto social y yo creo que ahí se da una sinergia necesaria entre quienes hacen ciencia desde lo social con las otras en el sentido en el sentido de que por decir algo un proceso de ingeniería de alta escala un proceso informático un proceso de nanotecnología es decir finalmente comienza a reconfigurar hábitos costumbres comportamientos de hecho en cuanto a la pandemia se refiere nosotros pudimos observar que una de las cosas que posiblemente se evidencia con más fuerza es que el mundo cambia cambia de manera acelerada de manera indetenible y eso hizo que no exista como estos pesos y contrapesos en cuanto al impacto social que tuvo por ejemplo la aceleración de tecnologías de la información la comunicación y la telecomunicación entonces yo creo que el impacto social no debe perderse de vista en ese sentido y por otro lado no puedo estar más de acuerdo en que los grandes procesos de trazar un horizonte tienen que ver con acuerdos nacionales en donde los actores indistintamente del sector que representen pueden identificar estos puntos de encuentro sobre la base de plantearnos un país a 30 40 o 50 años es un reto que el ecuador no lo logra todavía por las mismas cosas que establece la constitución es decir presidente que es electo tiene que proponer un plan no necesariamente el presidente que viene respete ese plan y eso hace que estemos siempre en error acierto o en continua experimentación cuando realmente lo que se debería trazar es acuerdos nacionales de mediano y largo plazo sobre la base de cosas muy puntuales y aquí retomo algo que es una iniciativa importante que la hace que ahora le está llevando el CES por ejemplo el tema de ventajas comparativas en las localidades y la relación con la oferta académica o cómo sacar adelante la parte productiva el desarrollo y la innovación en función de las mismas particularidades que tiene en nuestro territorio y creo que eso es algo que deberíamos impulsar en términos de darle mayor fortaleza a la relación academia sociedad empresa y los otros actores que puedan estar también participando la primera ronda ya para cerrar he ido agrupando algunas preguntas que pueden estar bastante dirigidas hacia nuestros panelistas quizás empezar por la secretaria de planificación hay varias preguntas que tienen que ver para tener como una visión amplia de lo que nos están consultando sobre pautas de la planificación micro para el acceso de la ciudadanía a las IES tomando en cuenta que la educación incluye varias etapas y también varios momentos en que la ciudadanía opta por eso también si se considera necesaria la transversalidad entre los ejes de la academia y el estado de la planificación y qué rol podría jugar la normativa internacional en esto y finalmente sobre el tema de los ODS y esta necesaria articulación entre las planificaciones de las universidades con los objetivos de desarrollo social por ahí quizás cerramos con bueno muchísimas gracias partamos de lo macro de los objetivos de desarrollo sostenible nosotros como país si no comprendemos hacia dónde va el mundo nos podemos quedar atrás que es precisamente lo que no queremos en una planificación internacional de hecho el lema de los ODS es no dejar a nadie atrás pero para que no dejemos a nadie atrás nosotros tenemos que estar constantemente buscando el nuevo conocimiento e ir hacia adelante y para eso es necesario que desde las instituciones de educación superior también se haga un análisis de los objetivos de desarrollo sostenible y de la vinculación que tienen con la planificación nacional el plan nacional de desarrollo está anclado en un 94.4% a la agenda 2030 ¿cómo logramos esto? hicimos talleres con las 13 agencias de Naciones Unidas quienes retroalimentaron técnicamente el plan nacional de desarrollo para lograr este nivel de alineación eso quiere decir que si nosotros nos anclamos al plan nacional de desarrollo a sus políticas a sus objetivos a sus metas también nos estamos anclando a la planificación internacional tenemos de hecho herramientas operativas que nos ayudan a hacer eso son herramientas en las cuales consta el objetivo la política la meta y cuál es su vinculación directa con una meta ODS con un objetivo ODS también tenemos retos en algunos ODS porque no tenemos disponibilidad de información no se ha producido información y ahí está donde la academia nos puede ayudar puede verificar cuáles son esas brechas en producción de investigación producción de información para ir fortaleciendo esos objetivos de desarrollo sostenible y el trabajo que hacemos con ellos ahora si ya tenemos mapeado dentro de mi institución de educación superior ok yo qué qué tipo de carreras tengo esas a qué ODS están vinculados y dónde están ubicadas mis carreras en qué provincias las estoy ofertando son a nivel nacional son en una sola provincia ahí puedo entrar a la parte de micro planificación dentro de los modelos de ordenamiento territorial que están en el plan nacional de desarrollo dónde están los principales retos y dónde están las principales oportunidades que tienen las localidades en las que yo estoy ofreciendo mi educación y con eso nosotros podemos trabajar con los gobiernos locales habrá algo que quieran investigar y no tienen personal para hacerlo habrá algo que ellos necesitan que yo retroalimente dentro de su política pública será que el gobierno local se está anclando a la agenda 2030 y al plan nacional de desarrollo o eso también es un reto y tal vez yo ahí puedo ayudarle a anclarse a generar metas a generar indicadores tal vez los gobiernos locales no saben manejar una encuesta tal vez no saben cómo sistematizar sus registros administrativos tenemos la la experiencia de universidades en países desarrollados que ya el país está tan desarrollado que ya no trabajan tanto con sus gobiernos locales como con como con otros países donde es necesaria la producción de información es decir ya están estandarizados los procesos de investigación dentro de sus países y ven ventanas de oportunidad en otros países donde pueden venir a ayudarnos a realizar evaluaciones de impacto como a través de fondos concursables por ejemplo de hecho la Secretaría Nacional de Planificación está trabajando con algunas universidades en el extranjero que puedan venir a capacitar a nuestro personal parte de esas cosas fue la semana de la evaluación la invitación fue enviada a todas las las instituciones de educación superior hubieron algunas que enviaron a sus departamentos de investigación a que permanezcan durante toda la semana en las charlas otros tal vez como digo depende de quién recibe la invitación para ver si es que aprovechan estos espacios o no pero es importante ahí que nosotros veamos estas tres dimensiones planificación local planificación nacional y planificación a nivel internacional si nosotros queremos seguir produciendo con energía que no es limpia solo basta leer dos de los ODS para darnos cuenta que ya nos estamos quedando atrás como un ejemplo muchísimas gracias ministra preguntas que se vinculan para el presidente del Consejo de Educación Superior y que tienen que ver con procesos cómo fortalecer los procesos de investigación si es que también hay otros procesos macro que no del todo permiten la movilidad docente por ejemplo cómo aligerar eso temas de financiamiento cómo mejorar la vinculación con la sociedad si el concepto puede ser más bien pensado como ciencia ciudadana más que de evolución también hay otra pregunta sobre el financiamiento para las instituciones públicas y también sobre el concepto de alineación a las grandes políticas estatales y si las universidades pueden seguir manejando su sentido crítico gracias por las preguntas son varias las preguntas pero creo que la respuesta es una sola y es autonomía ejercida de manera responsable las instituciones de educación superior tienen autonomía para poder definir su oferta académica las instituciones de educación superior tienen autonomía para poder distribuir las funciones sustantivas y la carga docente de investigación entre su personal académico los docentes tienen autonomía para poder definir sus líneas de investigación y definir sus proyectos de investigación por lo que para poder generar investigación de impacto social para poder generar investigación que vaya a resolver problemas reales de la sociedad para poder tener horas de investigación que les permita generar productos de calidad se requiere una coordinación interna y una participación al interior de las instituciones de educación superior en los procesos de decisión y aquí se alinea con otro de los principios de educación superior que es el co-gobierno en donde las decisiones que se tomen al interior de la universidad sean revisadas y sean generadas desde los diferentes actores de la misma institución de educación superior bien aquí también recae la otra pregunta que tiene que ver con financiamiento de la educación superior con presupuesto el presupuesto es limitado y siempre va a ser limitado porque los recursos son limitados en cualquier sociedad pero la autonomía responsable también implica el uso eficiente de esos recursos el poder aprovechar las ventajas que le da la normativa que ha sido revisada que ha sido reformada por el consejo de educación superior en el cual la IES puede utilizar los recursos de la manera que ellos consideren de la mejor posible es decir ellos pueden destinar profesores para que hagan investigación y docencia o para que otros profesores se concentren más en docencia o trabajen investigación es decir que usen de mejor manera los recursos también incluido el recurso humano por otro lado existen espacios para la interacción para la coordinación entre diferentes instituciones de educación superior en este momento se está revisando en la asamblea nacional la ley orgánica de educación superior y se han pedido aportes querido hacer aportes pero la mayoría de aportes que quiero hacer en cuanto a la coordinación para que se permita que haya mayor vinculación entre instituciones de educación superior entre IES y gobiernos locales entre IES y sector empresarial ya está en la loja especificada por lo tanto lo que tenemos que hacer es aprovechar esos espacios normativos aprovechar esas ventajas legales aprovechar esos espacios de coordinación para poder acceder a mayores recursos que provengan más allá de un presupuesto directamente del estado tenemos en mi despacho todas las semanas recibo por lo menos a un alcalde o a un concejal o a un prefecto de la cual en donde quieren trabajar quieren cooperar quieren coordinar con instituciones de educación superior el espacio está ellos ofrecen aportar con infraestructura para poder mejorar los espacios de las universidades e institutos ellos ofrecen aportar con tecnología para poder crear centros de apoyo y así ampliar la oferta académica la cobertura de la educación superior y aquello que no lo permita la ley lo podemos incluir hay el espacio lo podemos trabajar el consejo de educación superior tiene esa capacidad tiene esa competencia es el articulador entre el sistema de educación superior la función ejecutiva y la sociedad civil y lo hacemos pero para ello se requiere el aporte de quienes están involucrados directamente en los procesos formativos como son los docentes autoridades estudiantes y todos quienes conforman las instituciones de educación superior Muchísimas gracias preguntas finales para César Ulloa respecto de la investigación que se presentó y sobre los datos ¿qué viene luego de estos datos y cómo plantear alternativas más específicas sobre salidas a la pregunta que se plantea en el libro? Creo que eso un poco engloba varias preguntas Es una pregunta ambiciosa que posiblemente no tenga respuestas tan ambiciosas porque hacia dónde va la educación superior es algo complejo que acarrea indudablemente respuestas a temas coyunturales y también estructurales Sin embargo yo creo que el sistema de educación superior está en deuda en varias cosas como lo digo en el libro una de las cosas que creo que no se la hizo fue una evaluación post pandemia creo que el sistema de educación superior es otro después de la pandemia no sólo por el cambio de modalidad no sólo por la duración de los estudios que se realizan no sólo por la opción a niveles a distintos niveles de titulación de los estudiantes sino lo que significó poner un sistema de educación superior distinto en términos de lo que significa una aceleración del uso de tecnologías de la información la comunicación y las telecomunicaciones y también de los giros que dio la economía en términos de que el mundo va a una economía de servicios por ejemplo y cuando uno mira el aporte que hacen los sectores de la economía en relación al PIB nos damos cuenta que todavía nuestra economía por ejemplo se nutre del sector primario y el mundo gira hacia una economía de servicios es decir ahí hay una desconexión por ejemplo de lo que en términos locales exige la globalización pero tampoco hay una propuesta de localización como dicen los japoneses es decir cuál es la propuesta desde lo local a lo global entonces es necesaria una evaluación lo segundo que creo que tampoco se lo hace y posiblemente estamos atados a las exigencias de los rankings internacionales en cuanto a evaluar el desempeño de las universidades en producción científica sobre la base de los rankings de alto impacto es que pocas cosas hacemos en cuanto a la evaluación e impacto de esa producción científica es decir si bien tenemos ranking de citas tenemos ranking de publicaciones ranking de universidades pero hay una desconexión efectivamente de la transformación de la realidad en términos de los impactos que está produciendo que produce esa investigación científica y yo creo que en el Ecuador el tema de la evaluación además no solo tiene que verse en el impacto sino en el antes del durante y el después y creo que ahí la investigación también hizo una serie de mutaciones después de la pandemia en términos que si bien abrió redes internacionales de investigación y vinculación sin embargo todavía siguen siendo incipientes y enciernes lo otro que me parece importante en cuanto a investigación y es algo que veo que es un vacío de las universidades de escuelas politécnicas de institutos es que los procesos de divulgación científica son demasiado débiles frágiles y además los procesos de vinculación se desvirtúan con intervención es decir algunas universidades tienen facultades de veterinaria y creen que la vinculación es un proceso de vacunación o una serie de población animal y eso no es la vinculación o tengo una facultad de odontología y me vinculo porque voy a curar caries a cambiar tampoco es eso creo que la vinculación con la sociedad tiene que ver con una relación sostenida en cómo la academia va transformando la cotidianidad de las personas por el impacto que tienen las personas que se han profesionalizado y creo que hay el tema de vinculación de internacionalización también es un reto pero de la mano con procesos de divulgación científica más amplios creo que hay una falta de pedagogía en cuanto a la producción científica y creo que hay las universidades deberíamos trabajar más en cómo la apropiación de la ciencia y la tecnología por parte de la ciudadanía que no ingresa a las universidades finalmente puede ser más ágil es decir a veces las universidades se piensan para sus pares pero la universidad debe pensarse para la sociedad no para los pares y creo que hay la relación universidad-sociedad debe construirse desde unas maneras más participativas en donde la gente mira en la universidad efectivamente esa capacidad de universalidad sobre todo en quienes no pueden acceder a las instituciones de educación superior un espacio absolutamente constructivo gracias a la participación de las autoridades rectoras de la educación superior y de la planificación esta vinculación en esta oportunidad nos ha dado extraordinarias luces para marcar el camino hacia la investigación en beneficio del desarrollo del país realmente la participación también del vicerector en su trabajo de investigación realizada sobre la base de la educación superior ha sido muy especial no solamente para los presentes sino también sus memorias serán orientadas en beneficio de la educación superior y de las instituciones de educación superior del país agradecerles nuevamente a la ministra Zaira Moya al doctor Pablo Beltrán al doctor César Ulloa y a ustedes queridas y queridos amigos que han participado chau 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 chau